Hola Rafa, estamos aquí reunidos los Mejía Están para mandarte un saludo muy especial, decirte que te estamos acompañando, que te queremos mucho, que estamos muy orgullosos de haberte visto en este proceso que estás llevando, con la valentía, con la fe, con la esperanza de que vas a salir adelante. Todos nosotros estamos seguros de que así iba a ser y ha sido un ejemplo de vida para todos los que hemos tenido la fortuna de conocerte y compartir muchos momentos lindos contigo. Hola Rafa, aprovechamos pues que estamos acá reunidos también para mandarte un mensaje de corazón. Tú has sido pues, como te lo expresé alguna vez, mi hermano mayor, el norte, la persona en la que ha sido mi guía siempre, la que tengo los más lindos recuerdos, desde la vez que me ayudaste en mi tesis de grado, en cómo te comprometiste conmigo, cuando compré mi primer carro, cuando me recogías y eras la hermana orgullosa de ese hermano grande, churro, que todas mis amigas se morían por él, mejor dicho, solo lindos recuerdos y cosas, cosas buenas he tenido contigo. Tú sabes que pues estamos contigo en todo momento, que sabemos que estás luchando con toda tu fuerza, que ha sido, como dijo Code, un ejemplo de fortaleza, de orgullo, de crecimiento, de fe y aquí estamos contigo. O sea, como hermanos, como amigos, te queremos y te necesitamos. Vamos a salir adelante, de eso estoy muy segura y confiemos en que Dios nos está acompañando en todo este proceso. Hola tío, te quiero mucho y mucho ánimo en esto. Hola tío, estamos aquí reunidos, queremos mandar un saludo y quiero que sepas que estamos ahí, para lo que necesites. Te queremos mucho y mucho ánimo. Chao. Chao Rafa, mucho ánimo para adelante. Chao. Un besito.